Estas son las 3 de la semana en el Congreso. 1. El Congreso del Estado firmó un convenio con el Archivo General del Estado para coadyuvar en generar un espacio de colaboración e intercambio en los procesos de entrega-recepción y auditorías aplicables en materia de archivos. 2. A través del juego y el arte, niñas y niños se acercaron al Congreso del Estado y a la cultura legislativa para festejar los 200 años del Poder Legislativo. 3. Con el objetivo de establecer las bases generales para conjuntar esfuerzos y acciones que permitan la ejecución y promoción de proyectos, el Congreso del Estado de Guanajuato realizó una firma de convenio de colaboración con el Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato, COPREJ, Congreso del Estado de Guanajuato. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.